Buenos días, momento de conocer la información del pronóstico del tiempo. Estamos a 22 grados y la máxima que estamos esperando el día de hoy, un día mayormente despejado en la comarca lagunera en los 36 grados. Seguimos teniendo este viento ligero por la tarde que va a alcanzar los 36 kilómetros por hora y también una humedad baja ahora en el 33%. La presión atmosférica en los 1.016 milibares. Y para los siguientes tres días continuamos con estas temperaturas elevadas. Descartamos el pronóstico de lluvia hasta el momento, no hay para cuando llueva. Seguimos teniendo condiciones secas y tenemos viento presente sobre la comarca lagunera. Para los siguientes días puede haber alguna tolvanera ligera, el viento se incrementa para los siguientes tres días y máximas que ascenderán hasta los 38 grados y mínimas que estarán en los 21 grados. Para la mayoría de los municipios de nuestra región hay que mantenernos bien hidratados, ponernos ropa de colores claros y ligera. Y sobre todo sabe que también ponerse gorra, bloqueador, no hay que hacer caso omiso. Si no puede, bueno, evitar salir a la calle entre las 11 y 6 de la tarde, hágalo porque vamos a seguir teniendo máximas que ascenderar hasta los 36 grados el día de hoy. Y es que bueno, en el mapa satelital ya la mayor parte del país descansa de las lluvias, pero ojo, tenemos una onda tropical que ya viene, la número 17 de la temporada está presente y la número 18 ahí viene poco a poco asomándose por la península de Yucatán. Del otro lado tenemos un canal de baja presión que bueno, también estará ocasionando lluvias para algunos puntos de Sinaloa, Jalisco, Colima todavía, incluso parte también de Michoacán se verán afectadas por la lluvia el día de hoy. Y se está viajando para Saltillo, para Monterrey, ya también tenemos condiciones despejadas, condiciones muy calurosas, no da tregua el calor, recuerda que estamos en plena canícula, tenemos máximas que ascenderán hasta los 35 grados y mínimas que estarán en los 16 grados. Durango 28 grados a la máxima y 13 grados a la mínima. Aquí sí hay tormentas el día de hoy, ha estado lloviendo todos estos días en Durango y también para la Ciudad de México, oiga, ya disminuye el pronóstico de lluvia, más sin embargo sigue presente, se puede dar algún chubasco ligero, así que salga con su paraguas, salga incluso, bueno, con algunas botas de lluvia porque ya sabe cómo se pone en la Ciudad de México. Máximas que ascenderán hasta las 24 y mínimas en los 12 grados. Guadalajara, Puerto Vallarta, si piensa viajar este fin de semana, 27 grados a la máxima y 15 grados a la mínima. Pronóstico de lluvia incluso para algunas playas del país este fin de semana. Ciudad Juárez, condiciones secas, 30 grados a la máxima y 21 grados a la mínima. Y la que sigue preciosa es la luna, cada vez más grande. Tenemos un cielo muy despejado en estos momentos, salga a verlo, aprecie la luna, vea las estrellas y el día de hoy tendrá 20% de iluminación. Soy Ángela del Río, le recuerdo mis redes sociales Ángela del Río M por Twitter, Facebook e Instagram, donde constantemente le estoy diciendo qué está pasando con el pronóstico del tiempo. Hasta aquí la información, quédese en las Noticias Laguna.